El famoso restaurante Reyes y Sal, que por años estuvo en la calle Blanco encalada de San Antonio, se traslada y abre sus puertas en Yoyeo. Al restaurante le caracteriza el espacio y la luz, junto a una delicada decoración y principalmente con la cálida atención de su propio dueño, Carlos Maturana, que nos recibe llevándonos a un paseo por la cocina donde ocurre la magia. Ya estamos en la cocina, así que vamos con primera preparación, vamos a hacer unos chunchules que lo vamos a terminar en marina tostada. Lo tenemos ya, obviamente, calentándose rápido, así que como pueden ver, están hirviando acá. Vamos a la sartén. Vamos a tirar un pelito de mantequilla. Solamente para humectar la sartén. Y vamos a echar los chunchules para dar un pequeño selladito. La idea de esto es que se vayan sellando acá un poquitito. Como esto ya está en caliente no necesitamos darle mayor tiempo, ¿ok? Entonces ahora vamos a terminar con la harina tostada del campo de verdad. Como ya está caliente la mantequilla, la harina tiende a tostarse un poquito más aún. Es para una especie de cascarita, por decirlo de alguna manera. Entonces ahora esto lo vamos a montar con papitas cocidas, o sea, bien chiles. Te das cuenta que quedan con un tostadito especial y el aroma de la harina tostada que es inconfundible, ¿verdad? Y estaríamos con los chunchules papás cocidas. Pilpiles, mantequilla, ajo y ají. Esta es la labor previa de la cocina, por supuesto. Empieza a salir al tiro el aroma, ¿se dan cuenta? Y vamos a incorporar nuestros chuchules. Empieza a ganar color el coral. Unos minutitos de cocción. La idea es que esto no se repase, por supuesto, con el producto se nos cae. Y nada más es como que comerse una inmoción que va a parecer papas cocidas al final. La idea es que es un punto ideal de cocción. Vamos a montar entonces, ¿ya? La idea es que se haga una vasija especial ahí, ¿ok? Y siempre tenemos que darle un poquito de color especial al plato. Y pasamos a la mesa para el montaje. Los dejo invitados a disfrutar de la gastronomía de Reyes y Sal, sabores criollos. Nos encuentran en el Chaurren 191 en Yoyeo, a pasos de la plaza de Yoyeo. Quedan cordialmente invitados a disfrutar de los sabores de nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!